No es místico Espérate 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 Creo que es un mundo Es una bebé Es una boca de ala Es un caracón ¿Viene a correr? ¿Viene a correr no? Mira Es un caracón Oye, saco humo ¿Ve? ¿Sólo? Mi alma está chingona Está cargada ¿Ustedes pichos? No sacas puchos No sacas el culo La caigan bien Estamos Guardando violencia Ah, perdón, perdón, perdón No No, puede ser consoñoso Ah, pero el de soñoso sí se lo toca Está bien prieto, güey Mira, se expande Hasta esas gárgaras con los huevos Mira, sí saca algo yo Porque mira cómo se pone blanco Mira Madre Se está secretando Vamos a echarlo A la ocepe ¿Sabes qué? Ha de ser como alguien A ver si lo... Muy bien, la ocepe